bienvenidos queridos amigos amigas a mi cocina amigas que tal si el día de hoy me acompañan a preparar estas deliciosas tortas de pollo a este pollo le puse tres ingredientes que de verdad me ha gustado bastante utilizarlos por aquí les voy a estar mostrando el frasquito o el pomito donde yo tengo estos tres condimentos para que si los gustan utilizar déjenme decirles que les va a gustar mucho el sabor de la comida por aquí tengo pues varias cosas que voy a estarles poniendo a mis tortas o a mis sándwiches como ven hay ocasiones en las que hay que sacar todo del refrigerador y aquí están los bolillos que vamos a estar utilizando al pollo nada más lo que voy a estar haciéndole primero pues el aceite ahí en el sartén que se vaya calentando al pollo lo que le voy a estar haciendo es quitando nada más con esta servilleta o con este papel nada más el jugo y este es el frasquito que yo les estoy diciendo que tiene los tres condimentos estrella que de verdad me han gustado bastante nada más voy a estar poniendo también aquí un poquito de sal y pimienta para que se condimente un poco más vamos a traerlos al sartén los pollitos así mira nada más conforme le vas poniendo los condimentos no importa que no los dejes reposar mucho llévalos al sartén que queden lo dorado que a ti te parezca o lo cocinado que a ti te guste claro el pollo hay que dejarlo que se cocine bien pero depende de ti si lo quieres que quede más seco o que no quede tan seco por aquí pues yo a los a los sándwiches oa las tortas les estoy poniendo un poco de requesón frijolitos claro que no falten ay déjame decirte que están quedando bien deliciosas les puse también espinacas y que no falte también aquí mira un jalapeño a cada torta como ves están quedando así mira de ricas te aseguro que te vas a comer dos o tres entonces traemos aquí mira como te dije el pollo dejando lo que pues esté lo más dorado que se pueda lo más bien cocinado que se pueda y así de fácil ya tienes en minutos unas ricas tortas de pollo como ves ahí está mía no se quiere ni cerrar porque el pollo estaba bien grande pero vamos ahora a probar ay qué rico siempre me estoy pasando traguitos de saliva cuando estoy cocinando se salieron los frijoles pero eso no hay problema porque aquí no los vamos a estar comiendo también ve es súper fácil el pollo ya se quiere ir pero no lo vamos a dejar así que bueno mis queridos amigos amigas este vídeo es bien cortito solamente quería compartirles qué fácil es prepararnos un sándwich de pollo como les dije pues usamos tres condimentos que son mis preferidos y déjenme decirles que les da un sabor delicioso a sus comidas así que yo me despido en esta ocasión que dios me los bendiga no olviden suscribirse si aún no están suscritos y también por supuesto dejarnos algún comentario qué les parece cómo preparan ustedes estos sándwiches estas tortas tan fácil claro que están deliciosas que dios los bendiga nos vemos hasta la próxima